¿Por qué nos decidimos adoptar a un animal que no lo tiene? Bueno, nosotros decidimos adoptar porque nos parece importante darle un hogar a un animalito que no lo tiene, porque es importante salvar una vida, evitar que estén en las calles y que sufran maltratos. Queremos que sea nuestra compañía, que pase con nosotros. Queremos cuidarle. ¿Y por qué nos decidimos por ella? Porque tiene ocho años, porque pensamos que es vulnerable dentro de su etapa, ya que es una perrita que ya tiene sus años. Entonces para nosotros nos queda bien porque va a ser súper tranquilita. ¡Gracias!